Hoy aquí mi Jesús nos reunimos en este hermoso y santo lugar Dando gracias por tus bendiciones y tu infinito amor hacia mi Yo te lavo mi Dios, hoy te adoro Señor porque nunca podría pagar Porque a cada momento mi Cristo estuviste, conmigo cuidaste de mí Y aunque solo y triste estaba, no tenía fuerzas para proseguir Si tú estuviste, conmigo peleaste de lucha y poder vencer Un ofrenda de amor elevamos a Cristo el Cordero que murió en la cruz Nace del corazón, nace del interior, hoy recibe nuestra adoración En mi corazón, llevo grabado tu nombre mi Dios Pues que en mi debilidad, tu grande poder perfeccionaste mi Señor Cordero inmoldado te damos la gloria, recibe la gloria, oh Santo Jesús Por tu muerte en la cruz hoy tendemos la vida, es por eso que estamos aquí Sí, sí Señor Oh bendito Jesús, hoy me mostro delante de ti humillado a tus pies Reconozco Señor que no es solo por ti que he llegado hasta aquí, gracias Dios Pues si fuera por mis propias fuerzas no hubiera llegado hasta aquí mi Señor Porque en medio de luchas y pruebas ha sido contigo cuidaste de mí Pues en medio de luchas y me gustan hasta aquí, gracias Dios Pues en ti encontré mi refugio, me ayudas, vivía en la oscuridad Y en medio de tu cielo deseado, oh Cristo, gracias por tu gran ansias Un ofrenda de amor elevamos a Cristo el Cordero que muere en la cruz Nace del corazón, nace del interior, hoy recibe nuestra adoración En mi corazón, en mi corazón, llevo grabado tu nombre mi Dios Pues en mi debilidad, tu grande poder perfeccionaste mi Señor Cordero y molado te damos la gloria, recibe la gloria, oh Santo Jesús Por tu muerte en la cruz hoy tendemos la vida, es por eso que estamos aquí, Señor Mi bendito Señor, eres digno de adoración, alabanza y poder En tu templo los tuyos le damos honra y lo honra al Cordero de Dios Hay gran admiración en nuestros corazones, pues vivos de tu gran poder Con tus brazos de santo amor nos cubriste, por eso estamos aquí Y hoy hundidos te damos la gloria, pues nunca en la vida podremos pasar Mucho,aso eterno sufrido y amor que sentimos en nuestros azahres una ofrenda de amor que elevamos a Cristo el Cordero que muere en la cruz. Nace del corazón, nace del interior, hoy recibe nuestra adoración en mi corazón. Llevo grabado tu nombre, mi Dios, pues que en mi debilidad tu grande poder perfeccionaste en mí, Señor. Cordero inmolado te damos la gloria, recibe la gloria, oh Santo Jesús. Por tu muerte en la cruz hoy tendemos la vida, es por eso que estamos aquí, sí, Señor. Gracias por ver el video.